Probablemente si sigues deslizando, nunca más me vuelvas a ver. Ok, todo bien con eso, pero lo que me preocupa es que no escuches lo que Dios tiene para decirte. Hoy Dios te dice en Salmo 23, Aunque pases por valle de sombra de muerte, no va a temer tu corazón porque yo estaré contigo. Hoy el Señor te dice, yo estoy en los peores momentos de tu vida, en los momentos de debilidad, en los momentos de soledad, de tristeza, de depresión, te dice el Señor. Pero yo estoy ahí para mostrarte mi gloria, tan solamente quiero que me mires a mí y dejes ya de mirar la tormenta, la tempestad, dice el Señor, y empieza a clamarme porque yo te voy a responder. Aunque al mundo entero llegue a la oscuridad de su palabra, amanecerá la gloria de Dios sobre los hijos de Dios. Así que tú eres su hijo, así que no temas porque Él te defiende. Él va con su espada envainada delante de ti, peleando la batalla por ti. ¿Y qué crees? Él nunca ha perdido una batalla. Si tú lo crees, comenta amén y comparte este video. Dios te bendiga. Estás en victoria. Si no quieres escuchar lo que Dios tiene para decirte, puedes seguir deslizando. Malera que te quedes, esto significa que Dios tiene esta palabra especialmente para ti. Hoy Dios te dice en Isaías 62, ¿Por qué aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad todas las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sabes? Están diciendo en las noticias que este virus se está mutando, que se está volviendo más peligroso. Yo no digo que no, pero lo que sí te digo es que tenemos un Dios mucho más poderoso que cualquier virus, que cualquier enfermedad. Yo no te digo que no te cuides, yo no te digo que no te sujetes a las autoridades, pero sí te digo que no tengas miedo, porque el Señor te dijo que iba a estar contigo todos los días de tu vida, sin dejarte y sin abandonarte, y es una promesa que Él te ha hecho. Él te ha cubierto con su sangre preciosa. ¿Sabes? La muerte puede pasar por ahí, pero a ti no te llegará. Mil caerán a un lado y diez mil a tu diestra, pero a ti no podrán hacerte daño. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Dios te bendiga. Antes de que sigas deslizando, permíteme orar por ti. Padre, yo te pido por esta maravillosa persona que se detuvo a ver este video. Te pido, Señor, que si hay ahora una enfermedad que la esté agobiando, que la esté preocupando, que el doctor haya dicho que no, que ya es imposible que se sane. Padre, para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú vas a demostrar tu gloria en medio de esa enfermedad, en medio de ese proceso. Yo te pido, Espíritu Santo, que ahora mismo hagas una visitación en un lugar donde ella se encuentre, donde Él se encuentre. Y, oh, Señor, sé que tú nos has dado la victoria hace más de dos mil años, así que yo vengo a declarar victoria sobre tu vida. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo para ayudarte. Padre, gracias, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y todo va a obrar para bien. Gracias, Espíritu Santo. Yo la bendigo. Cúbrela con tu sangre preciosa, Jesús, a Él y a su familia. Y no habrá enfermedad, ni plaga, ni peste, ni virus que prospere en su vida, ni en su casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Dios te bendiga.